Estamos en contacto con Nacho Laurenti desde ese lugar que está allí en vivo con el móvil. Además, hay un tratamiento con láser para várices y arañitas que reemplaza la cirugía. Reemplaza la cirugía y es ambulatorio. Con una sola aplicación resuelve el problema de muchas personas y después tranqui, volvés a tus actividades. Aquí tenés que dirigirte al Dr. Daniel Baruquel, flebólogo. Su clínica queda en Moreno 2940 y podés comunicarte al 412-3366 o a través del WhatsApp 0342-154-733-3377. Aire para vos, aire para Ignacio Laurenti. Nacho, retomamos contacto, te escuchamos. Así es, Ebali, estamos en López y Planes al 4300 donde está la comisaria Sexta y un nutrido grupo de vecinos de Barranquita preocupado por la ola delictiva que vienen sufriendo ya hace un tiempo, se han acercado a manifestarse y, bueno, están siendo recibidos en estos momentos por personal de la comisaría y también por un jefe de zona, ¿no?, que está a cargo. Aquí se va dando, está tratando, ¿no?, el jefe de zona tratando de dar algunas investigaciones, vamos a escuchar parte de lo que estantean los vecinos por esta situación que les toca vivir. ¿Vamos a escuchar parte de la charla, Nacho? Vale, complicado, habla todos juntos. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, hay algo positivo, hay algo para recalcar, que, bueno, evidentemente, desde la Sexta han dado justamente la cara para poder hablar con los vecinos, ¿no? Sí, vale, a ver, escucha porque es planta a los vecinos. La Sexta no puede reaccionar y solicitar personal, ¿qué lo hace? ¿Cuándo? ¿Está solicitado personal? ¿Está solicitado patrullaje? No, 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 no. ¿Vos? Yo soy el jefe de la zona, ¿vos hiciste una denuncia que no tenés personal? Eso está pedido, sí. Está pedido. De patrullaje, todo, yo me hice el cargo de la zona tome. Entonces nosotros estamos, la matrimonio de la raíz del bar. No está en la raíz del bar. Y si no, voy a hablar con algún camarito. Usted está más fucio que todo. Sí, la realidad del barrio es la realidad de la ciudad. Sí, pero acá me parece que están pasando cosas. No crea que yo vivo en un country, o sea, yo vivo en un barrio. ¿La del barrio no? ¿La del barrio no? A ver, ¿usted lo robaron? ¿Le robaron? ¿Le robaron? A mí me robaron una garrafa conectada a la cocina, vine a la comisaría y el policía me preguntaba, disculpame, el policía me preguntaba que le describiera la garrafa. La garrafa no fue ahí, duele. Se habrá referido al color, señor. ¿Pero cómo era la garrafa? ¿Cómo la garrafa? A mí me entraron a mi casa, yo vine y me dijeron que no tenían móvil para ir a revisar lo que me habían hecho, yo vivo acá a la vuelta. Si necesitás un móvil para hacer 50 metros, estamos en el horno. Todos los días hay un grupo de WhatsApp, hay un robo. Todos los días, todos los días. Ahora, ¿la gente puede aconsejar? ¿Todo eso? ¿Tú sabés esto? ¿Todo eso acá hay un cojo? Por eso ando dos días acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dígame si cada vez que pase le hubiera voltear la puerta, señor? No, pero caminando, podés caminar. No, ando en mi móvil, ando en la mañana, ando en la tarde. ¿Qué necesitan para que ustedes tengan más personal? No solamente las 6, las 4, etc. ¿Qué necesitan? ¡Cambiar el Ministro de Seguridad! ¡Un minuto y vamos a apuntarlo a ustedes! ¿Qué es lo que necesitan? ¡Los recursos humanos! ¡Claro! Ahora tengo la pregunta. ¿Hay recursos humanos en la provincia o en el que se llama el otro lado? No, no, en la provincia. ¿Viene? Hoy se ha creado... Nacho, Nacho, tenemos bastante problemas para tratar de entender, ¿no? Lo que es el diálogo entre los vecinos y los responsables de la seccional sexta. Lo que sí comprendemos es que el jefe de la comisaría dice... Ya está pedido justamente... A ver, hace una aclaración de la comunitaria. ¿Cómo está trabajando tampoco ahora? Por eso te dañamos toda la policía que trajo corral... Perdón, toda la policía que trajo corral... Si quiere, le paga a usted, le pagamos a usted, le pagamos a usted... Bueno, a ver, después vamos a pasar al limpio un poco lo que ha sido esta conversación entre los vecinos y los que son los jefes de la comisaría sexta. Nacho, cuando puedas, retomamos contacto. Lo que interpreto es que el jefe de la comisaría le dice... Yo tampoco vivo... Bueno, utilizó una mala analogía, ¿no? Una mala comparación. No vivo en un country, dijo. Pero en realidad tendría que haber dicho... No vivo en una burbuja. Conozco la realidad de la ciudad. Lo que pasa en la sexta pasa en todos lados. Pasa en la cuarta y demás. Ya pedí personal. ¿Dijo eso, Nacho? Valeria, exactamente. Tratamos de pasar al limpio. Bueno, los reclamos de los vecinos por los reiterados hechos de inseguridad. La falta de patrullaje, no ven patrullaje. Bueno, recién decía que es persona, que esto no es nuevo. Lo hemos escuchado un montón de veces. Nos faltan recursos humanos. Los vecinos decían, a ver, nosotros no venimos acá para complicar. Simplemente queremos ayudarlos a ustedes. Hablando de la comisaría sexta, que es la que tiene jurisdicción sobre barrio Barranquita. ¿Qué necesitan? Entonces ahí es donde decía, más recursos humanos. Se nos complica con los que tenemos. Se hablaba de cuando se mandan a hacer las patrullas, las custodias. Hoy lo nombrábamos a este tema de las custodias. Quedan con menos personal. Más de una vez no tienen un móvil disponible porque está en otro lugar. O por alguna otra cuestión no está disponible. No, tratando de dar las respuestas a los vecinos. El jefe de zona, el comisario justamente de esta seccional sexta. Escuchándolos a los vecinos y tratando de dar alguna respuesta. Que en principio a los vecinos no lo está conformando. Pero bueno, lo que podemos sacar en limpio es que los vecinos están dispuestos a colaborar. A ver qué es lo que hace falta. Nosotros nos comprometemos a tratar de ayudarlos y solicitar ante quien corresponda las situaciones. Cuando le consultaron si él había solicitado está en mayores recursos humanos y demás. Justamente dice que sí, que se hizo la solicitud. Él hace un mes que está en esta zona como jefe justamente de esta zona. Bueno, cuando pueda, si te parece, sumamos voces protagonistas, ¿sí? Retomamos el contacto. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Nacho Laurendi desde el móvil de la radio en la seccional...